Yo parecía un niño, me gustaban las barbies para la ropa, pero por el otro lado me gustaban los carros y las motos y cuánta vaina y la velocidad. Estaba ahí montando carretos chocones y yo sí veía que un montón de gente me miraba y me miraba, entre esos Andrés Marroquín, y me miraba, Andrés tenía el pelo así. Y salí de ahí y me dice, oye, ¿dónde están tus papás? Y yo allá, entonces mi papá vio que alguien me estaba hablando y se vino de uno. Sí, me dijo, ¿tú quieres trabajar en televisión? Y yo, ¿en televisión? No, es que estamos haciendo un programa de niños, ¿quieres hacer un casting? Ok, pero es que yo era así. Y me dio, anotó el teléfono, no sé, y dijo, nos vemos tal día. Ese día fui a Pablo VI y llegué al campo de fútbol y hice el casting y como a los tres días llamaron a mi casa, la señora Juana Uribe, ¿qué era la señora Juana Uribe? Y me dijo, Juana Uribe, ¿quién es esa señora? Aló, Carolina, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Juana Uribe. Hola. Necesito tu papá o tu mamá. No, no están, es que mirá, es que quedaste para, de pies a cabeza. Y yo, a mí no me gustó, no me pareció ni cinco, chávez. Entonces, no sé cómo consiguieron el teléfono del consultorio de mi papá. Mi papá me llamó y me dijo, hija, baje que nos vamos a ir a Sempro. Y yo, ¿a qué? Entonces en el carro iba, papá, yo no voy a faltar al colegio, papá. O sea, todos los peros de la vida porque yo no quería hacer eso. No me pareció tan chévere. O sea, a ver el tamaño del niño dije, no, ese va a ser mi novio. Tenía doce años, ojo. Nos sentamos en la oficina de Juana y terminé, mi papá terminó firmando mi contrato y arranqué. Arranqué los primeros días, no me gustó. No, no, porque, no, es que estos peladitos eran súper montadores. Entonces me decían, gomela, pasó un rato largo, pasaron como seis meses de grabación. Y un día me acuerdo perfecto que enano otra vez, gomela, gomela. Y ahí ya me volteé. Creo que hoy en día soy lo que soy gracias a esos niños. Me enseñaron a defenderme. Claro, yo estudiaba en un colegio de niñas, o sea, para mí no en el Zapatricio. Entonces para mí no era, ¿sabes? Como que los niños, no sé. Nunca, sí, tenía contacto en vacaciones, pero ellos fueron los que me sacaron a mí el carácter, estos peladitos. Entonces ahí le gomela, le gomela, los seis meses. Y me volteé, tenía una mantecada en la mano. Me acuerdo perfecto de ese momento. Y le dije, mire, niñito, usted me sigue diciendo, gomela, sigue metiendo conmigo, y yo le meto esta mantecada por la boca. Así. Y él me miró como... Desde ahí me empezaron a respetar. ¿No me dijiste una cosa? ¿Dime? ¿No me dijiste una cosa? Le dije por la jeta. El personaje de ser madre es el que más, más esfuerzo y dedicación requiere. Matías tiene cuatro años y pues necesita a su mamá cuando yo estoy trabajando, no le puedo dedicar tanto tiempo. Pero cuando estoy libre y no estoy haciendo mucho, o por lo menos tengo el tiempo y lo manejo yo, todo el tiempo trato de dedicárselo a él, mientras yo manejo mi tiempo. Así que estoy con él, estoy creciendo con él. Él todos los días me enseña algo. O sea, esto es mutuo, ¿no? Es como que yo te enseño, pero tú me enseñas también. Y me enseña un montón. Así que ahí estoy, estoy feliz. No hay nada más rico que levantarse, verle la cara, bañarlo, lo empaco para el colegio, desayuno con él. Luego lo recibo del colegio, estamos toda la tarde. O, por ejemplo, los martes sale temprano, entonces estoy toda la tarde con él. Luego lo doy comida y nos acostamos y, ¿sabes? Es rico, eso es rico. Cuando estoy grabando no tengo tiempo para hacerlo todo, no todos los días. Entonces, cuando no, estoy dedicada al 100%. O sea, mi tiempo libre, cuando estoy sin actuar, es de 7 de la mañana a 2 de la tarde, que él llega. De 2 en adelante me pierden porque mi tiempo es para él. Así que ahí estoy también. Yo soy una persona muy feliz, la verdad. A mí me... cara de ponqué. Cara de pan dulce todo el día. Todo. Yo, de verdad, sonrío todo el tiempo. Vivo realmente agradecida con todo lo que la vida me da y me ha dado. Así que, no sé, todo. Mi hijo, mi trabajo, la gente bonita, la gente buena onda, mi esposo, mi familia, mis papás, mi hermana, mis cosas. Así estoy todo el tiempo. El robo fue un día... Uy, eso fue una pesadilla. Fue como un momento de angustia, impotencia, desazón, como un dolor, una vaina que dices... Le das la oportunidad a una persona de meterse a tu casa, le abres las puertas de tu casa a una persona y... Y sale con esto y, sobre todo, intenta hacerle daño a alguien que yo amo. O sea, fue como... Ese día yo decía, y si me la encuentro, yo no sé qué puedo pasar. No sé, no tengo ni idea qué puede pasar. Eso sí es uno de esos momentos en la vida en los que... Porque, bueno, la muerte llega, ¿me entiendes? Es algo que va a pasar en algún momento. Pero esto, esto que una persona mala se meta a tu casa y te quiera hacer daño y te robe las cosas por las que tú has trabajado, ¿me entiendes? Y, eh, 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 viole tu espacio porque yo me sentía así, violentada. O sea, como que ya me daba miedo dormir en esa casa, le echaba llave, yo decía, en cualquier momento, veía a la mujer pasar, de verdad, fue un raya muy fuerte. Entonces, sí, esos de esos momentos son los que no le deseo a nadie que le pase y quisiera borrarlos, que no hubiera... No, es más, yo trato de no pensar en eso porque cuando pienso en eso me rayo. Entonces, ella estuvo cuatro días en mi casa y le echó a mi esposo sedante para caballos y se robó todo. Después de cuatro días, cuando aprovechó que yo no estaba en el apartamento, que me había ido a grabar las esmeraldas, le dio a Salo eso y se llevó todo. O sea, no nos salvamos de que nos llevara más cosas porque llegó la niña que venía por días a ayudarla y ella no sabía que estaba. Así que, y dejó a Salo, o sea, él tiene tres días de su vida completamente borrados, él no se acuerda de nada. O sea, yo de verdad, yo le decía al médico, doctor, dígame que él va a quedar bien. Sí, porque las cosas materiales, ¿sabes? No importa, las cosas materiales, bueno, se recuperan. Y si no se recuperan, pues ya. Pero la salud, eso es, sí, es algo con lo que no se debe jugar. Les mando un abrazo enorme y pues nada, gracias por estar viendo este pedacito de mi vida. Un beso.